¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Tú, 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 ti. ¿Qué? Reencarnaste. ¿Qué? Sí existen las reencarnaciones. Pepe Pancho García, mucho gusto. No, 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 y reencarnaste como rarito, feíto, impreso. No sé, perdóname, pero... Creo que me está confundiendo. No, no, es que te puse los callos. ¿Qué? Es que tú, tú, tú estás muertito. No la conozco, señora. García, quiero conversar con usted sobre este tema. Ernie. ¿Qué, qué, Ernie? Mi amor, ¿qué está pasando? Perdóname. ¿Qué le pasa? Mi nombre es Vito Rossi. Me está confundiendo, señorita. Mi vida, por Dios, no te acuerdas. ¿Qué está hablando? De todo lo que hemos vivido tú y yo. Yo soy una persona casada, por favor. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que él estaba muertito, pero es como que revivió. Yo no entiendo. No entiendo. Esto es un ecuaverso. Alguien explíqueme porque yo no entiendo nada. Este lugar es bien rarito. El chocolate, algo tienes de chocolate. Me voy, me voy. No, 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 por Dios. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el spa? Ay, chao, chao, chao. ¿Qué sucedió? No entiendo nada, no entiendo nada. Toma, un chiflecito le voy a regalar. No, yo no como grasas populares. Gracias. Yo no como grasas populares. Ustedes y chicas, tomen. Este man es pero a Efecioso. Están buenazos, están buenazos. Se está burlando de mí, García. No, no me estoy burlando. No me estoy burlando. Simplemente me dio risa lo que dijo. Se está burlando de mí, García. Eso es lo que pasa. Mira, ayer le perdoné la vida, pero ya me está cansando. Va a conocer al verdadero Tepancho García si lo sigue buscando. ¿Ah, sí? Sí. Pues usted no sabe con quién se está metiendo, ¿me entendió? A ver, ¿con quién, pues? A ver, a ver, a ver. Pásame esta raya. Tú me metes en papelito, a ver si es capaz. Ahora sí. ¡Váme! ¡Váme! ¿Qué está pasando aquí? ¡No te metas! Perdón, Garbita. Él empezó. Sí, como siempre.